Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Se le están pasando bien en cuarentena? Seguramente se han relajado con todos los streamings que Empo ha tenido para ustedes diariamente, ¿cierto? Como ya saben, constantemente los DJs se encuentran viajando por todo el mundo para presentarse en los lugares más exclusivos, exóticos y conocidos de cada país. Sin embargo, ¿cuánto es lo que cobran por cada presentación y cuál es el monto aproximado de las ganancias por estos shows? Como es costumbre, cada año la revista Forbes publica un breve ranking sobre los DJs mejor pagados de la industria. Por esa razón, les traeremos hoy el Top 10 de los artistas mejor pagados. Número 10 En el décimo puesto se encuentra nuestro queridísimo Armin Van Buren, quien en el año 2019 ganó un aproximado de 15 millones de dólares. Nada mal para una eminencia del trans, ¿no lo creen? Número 9 En el noveno lugar tenemos la posición de Anton Zavslavski, mejor conocido en el medio como Zed, quien a sus 30 años de edad gana más dinero que Afro Jack o Skrillex, juntando la módica cantidad de 17 millones de dólares. Número 8 En el octavo puesto se encuentra un DJ que nos atrapó con su set en EDC México, pues cerró el día domingo con toda la electro vibra que los headliners compartieron durante su set. ¿Ya saben quién es? Sí, estamos hablando de David Guetta, y así como lo escuchan, el famoso DJ de origen francés en su cuenta bancaria pudo acumular la cantidad de 18 millones de dólares durante el 2019. Si bien no supera por mucho a los números anteriores, tendremos que esperar para saber cómo le fue este año. ¿Seguirá superando al dios del trans? ¡Hagan sus apuestas! Número 7 Martin Garrix, con la módica cantidad de 19 millones de dólares. El DJ holandés se convirtió en uno de los artistas más cotizados de la industria durante el 2019. Desde el 2013 con su éxito Animals, la joven promesa del EDM, no ha parado de subir su nivel de epicidad, ya que actualmente se encuentra en el puesto número 2 del Top 100 de DJ Magic. Número 6 A sus 51 años, Tiesto sigue deleitándonos con su particular producción musical que tanto amamos escuchar en cualquier momento del día. Por ello es que sigue siendo uno de los DJs más solicitados en festivales o clubs nocturnos, obteniendo una ganancia de 22 millones de dólares al año. No esperábamos menos de esta gran figura de la vieja escuela. Número 5 Diplo A este DJ le ha ido muy bien en los últimos años y todos los electrofans lo supieron en EDC México 2020. Con una ganancia de 25 millones de dólares, se posiciona a la mitad de este ranking. Y no es para menos, pues precisamente el público mexicano es uno de sus favoritos, así como toda Latinoamérica. Número 4 Ganando cerca de 30 millones de dólares, Steve Aoki se lleva el cuarto lugar del Top 10. Y es que no podemos negar que sigue siendo uno de los mejores DJs y de los más preferidos, de los que más colaboraciones ha tenido con otros de sus compañeros, que van desde Don Diablo, Afrojack y Rehab, hasta Tu Jamo, Deorro y muchos más. Muy bien, empofans, hemos llegado a los tres primeros lugares, los más importantes de este ranking. ¿Podrían imaginar quién se encuentra en el primer sitio? Pónganlo ahora en los comentarios y reten a algún amigo a adivinarlo también. Quien gane le paga el siguiente festival al otro, ¿qué opinan? Número 3 Continuando con el recuento, en el sitio 3 se encuentra el DJ que por 8 años consecutivos estuvo en el puesto número 1, pero que en el 2019 bajó a dos lugares irremediablemente. ¿Ya lo saben? Por supuesto, estamos hablando de Calvin Harris, quien a sus 39 años obtuvo la cantidad de 39 millones de dólares. No cabe duda que sigue siendo de los DJs más populares y mejor pagados de la industria. Número 2 En el número 2 tenemos a uno de los DJs que es querido por unos y odiado por otros. Estamos hablando de Marshmello, quien el año pasado ganó más de 40 millones de dólares. Christopher Kamstok, su nombre real y con tan solo 27 años, está logrando entrar al Billboard Hot 100, que ha ganado discos de oro y platino por canciones como Alone y Silence. Sin duda podría ocupar el primer puesto durante este año. Número 1 Y el puesto número 1 lo ocupa nada más y nada menos que The Chainsmokers, quienes obtuvieron un total de 46 millones de dólares en 2019. Además de que se estima que por noche ganan más o menos un millón de dólares. ¿Pueden creerlo? Definitivamente este dueto llegó para ser de los preferidos por el público. Y bien sobrinos, Tío Empo se despide de ustedes no sin antes preguntarles ¿Por cuál DJ pagarían más para ver en vivo? Déjenlo en los comentarios y no olviden estar al pendiente de nuestras redes, pues en esta temporada de cuarentena tenemos muchas sorpresas preparadas especialmente para los fans más fieles de la música electrónica. Gracias una vez más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!